Música Seguimos con este tema señores que ha causado tanto revuelo y repulsa en la población. Está ya con nosotros nuestro invitado de hoy, el abogado destacado penalista Tomás Castro. Pero antes de él introducir, buenos días Tomás. Buen día. Antes de él pasar a la participación de él, vamos a ver una encuesta de lo que piensa la gente sobre esta situación de estos fiscales que han hecho acuerdos en materia de violencia de género y ha culminado con el asesinato de dos mujeres. Veamos. Ah bueno, entonces ella debería de pagar por eso, por lo menos media coerción entonces. Sí, eso es un error. ¿Por qué? Porque ella, cuando ella suelta al acusado, la responsabilidad es de ella. Y ella sabe que si ya él cayó por eso, va a cometer algo más grande. Ya la rabia que él tiene porque lo acusaron de eso, entonces no deberían de soltarlo. Porque mira ahí el error que hay ahora. Quiero que sí, porque es algo que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, como te digo, no tiene peso moral una gente, soltar a una persona para que hagan un delito así. Deben de someterlo tanto a ellos como a los que le ayudaron. Por lo menos diez, porque ella es culpable de la muerte de esa señora, de esa gente. Y así no se puede. Ella firmó una cosa que no estaba autorizada. Sí, debe ser sometida, sí. ¿Cómo cuánto año ya está? A 30 años de prisión por abusador y por falsas cosas que hacen. Eso es un abuso. Si usted cometió un delito, pague su delito. Así que aquí no hay ley, ni hay justicia, ni hay nada. Se hacen justicia a uno, pero a otro no. La verdadera justicia debe comenzar por lo grande. Bueno, señora, ahí está la opinión de la gente, pidiendo condena ejemplarizadora hasta 30 años para esa fiscal. Vamos a hablar del tema. Explícame esto, Tomás, que no lo estoy entendiendo, por favor. Mira, están perdiendo de vista la parte más importante. Cuando se habla de un acuerdo judicial. Yo he participado en varios acuerdos que se han hecho en los tribunales. Recuerdo que participé en el acuerdo que se hizo para poner en libertad a Omega. Un agresor. Y los jueces del primer tribunal colegiado donde se hizo el acuerdo, se hizo con la víctima ahí. La víctima estaba en el despacho de Jenny Berenice, Reynoso, que era la fiscal titular. Y Jenny Berenice vino con ella ahí. Porque lo lógico es que un juez, antes de homologar un acuerdo, en presencia de la víctima, del victimario y de las partes, le pregunte, le pregunte, ¿usted firmó esto? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted leyó esto? Usted leyó esto. Ok. Confirmando de que ella... ¿Usted aspira a algún tipo de indemnización? ¿O arreglo? ¿O usted quiere una serie de medidas cautelares en su favor? Eso tiene que hacerle un juez. A la víctima ahí. Con la víctima ahí. Entonces no me olviden decir a mí que se hizo un acuerdo, que falsificaron la firma de la víctima. Debo decirte que a la víctima, en el caso de la abogada de Aníbel, que la conocí porque incluso fue compañera de estudio de mi esposa. Se la doaron ambas en la misma promoción de abogado en la Universidad del Caribe. Y una muchacha con una excelencia, con una capacidad tremenda. Pero no estuvo presente cuando se hizo el acuerdo, cuando se firmó, cuando se homologó por el tribunal. Entonces, esos jueces, porque no me hablan de la fiscal... Exacto, ahí yo voy. Esos jueces, ¿qué pasa con esos jueces? Porque un fiscal, que no me hable... Porque todo el problema de este país es que la falta de emplear a los compañeritos de la base del PLD, porque todo el problema aquí es político. Que es que han llenado el Ministerio Público de los compañeritos de la base del PLD... Gente sin meritocracia. Sin ningún tipo de preparación, ni ética, ni jurídica, ni social, que han ido al cargo a dar un palo y a mejorar su vida. Y entonces, así tú ves cómo lo han ido nombrando en los diferentes lugares. Pero aparte de nombrarlos en diferentes lugares, esos individuos tienen una tarifa. ¿Cómo? Explíquese. Espérate, Tomás. Tomás, no, no, pero una tarifa, explíquese, porque una tarifa es... Yo te lo voy a aplicar. Aquí una vez, cuando existía la famosa Caco Blanco, los policías de tráfico, para tú, si eres policía de tráfico, para tú estar en una esquina como la Bolívar con Máximo Gómez... Caliente. Una esquina caliente donde hay mucho tránsito, donde se picaba bastante. Tú tenías que comprar esa esquina. Tú tenías que comprarla. Como si tú quieres ascender, si tú eres policía y tú quieres ascender, tú tienes que comprar tu ascenso. Si quieres una dirección. Si tú quieres una dirección, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, ahí hay posiciones que cuestan 10 y 20 millones de pesos. No, pero... Tú quieres ser, por ejemplo, jefe del DITI. Pero tú traes Tomás Castro aquí. O jefe del Departamento de Tráfico de Drogas. Y este año que Piedra me ha metido, amigo. Y este es Tomás Castro y oye el dato. Tú tienes que comprarlo. Entonces, tú quieres una fiscalía en el este del país. En Higüey. Que se mueve. Donde se mueve el tráfico de drogas más grande que hay en el país entero. Con apoyo oficial. Con apoyo oficial. Entonces, tú... Esa fiscalía, ¿cuánto cuesta? No, no, no. ¿Y cuánto tú tienes que pagar mensualmente para mantenerte como fiscal? ¿Cuáles son los apoyos políticos que tú tienes que tener de la cúpula del partido en el poder para tú mantener esta posición? O sea, que es el mismo sistema que lo obliga. Tú lo estás defendiendo. Es parte del sistema de corrupción y de impunidad. Por ejemplo, en el este del país. Yo te puedo decir. Una persona que... Que lo conozco. No te puedo decir que somos amigos porque... Realmente no hemos llegado a ese nivel. Pero yo lo conozco. Lucas, que fue fiscal en Higüey. Lo pasaron a ser procurador de la corte de San Pedro. Y se trajo a uno de sus asistentes en Higüey. Y lo puso de fiscal en San Pedro. Y ahí había un mercado, pero una cosa terrible. Y Polanco, que estaba como fiscal en la Romana. Lo quitan por los actos de corrupción que había en la Romana. Pero lo ponen abogado del Estado en el Seibo. Donde para tú conseguir una orden de desalojo de los campesinos. Que ahora están peleando por la tierra. Eso es dinero, viejo. Eso es billete. Y tú me puedes explicar a mí cómo un avión que llega cargado de drogas y aterriza en el aeropuerto de las Romanas. Y los pilotos y todo el que venía ahí sale de su avión y vienen hacia Santo Domingo y en el camino que lo agarran. Pero la droga que traen los narcotraficantes ya conocidos en el país y que no son narcotraficantes oficiales. Porque aquí hay un cartel oficial. El PLD tiene un cartel oficial. Los que no son parte de los carteles oficiales tiran su droga en un cañaveral o la tiran en el mar y la recogen. Pero lo que tiene su permiso. Pero lo que tiene su permiso. Aterrizan por los aeropuertos aquí. O la meten en un fulgón. En un fulgón por... Por caucedo. Por caucedo. Porque es que yo no entiendo. Pero todos lo encuentran por caucedo mayormente. Sí, pero encuentran por caucedo. Hay dos formas de incautar droga aquí. Hay dos formas de incautar droga. Y la dirección de droga sabe de eso. La dirección de droga tiene muchos días que no da un palo de droga. Necesita sonar porque si no el cargo está... Deligra. Entonces negocian con un traficante de droga. Mira, necesitamos... Un golpe. Ah, bueno, pues yo voy a... Déjenme pasar dos mil kilos por aquí. Que yo le voy a tirar mil por acá. Que no... Normalmente no es de muy buena calidad. El que ponen de carnada para que lo agarren. Para que ustedes puedan decirle al país que ustedes están trabajando.